Hijo de mi novia, se llama y se titula nada más y nada menos, abrázame, este tema dedícaselo a tu novia, a tu esposa, a tu amante, a la mujer con la que hagas el amor y por la que sientas amor. Se llama y se titula nada más y nada menos, oye mi amor, oye siempre, abrázame, abrázame muy fuerte. Ahora mi princesa Fiona, con mucho amor, escucha esto mami, ahora mi princesa Fiona, escucha la letra, entiende el mensaje mi amor. La de la cumbia. Así se llama. Si algo sale mal, pues aquí estaré, tranquila tus problemas son mío, si lo necesitas, me hace a llorar, que te cuidaré. La gente de Atracciones Alcántara, Atracciones Roca, La Feria Moderna, México Distrito Federal, por siempre para siempre, ¿con quién? Tu amor ya no querías Uyza, uyza, uyza Uyza, uyza, uyza Uyza, güey Abrázame Oye, mami Escucha la letra Tranquila Entiende el mensaje, mi amor Ahora mi princesa Fiona Abrázame muy fuerte, mi vida Y nunca me sueltes ¡Órale! Y abrázame Así se llama Si algo sale mal pues Lago mis manía Pollo manía Ese factor beat Ese maníaco Rul Ricky Ortega Rulax Ernesto Anita Potro la voz Gloria Rose Celeste Cris Nadine Super Tacos el cuñadito Siempre pero para siempre con quien La que representa Las Ladies VIP Uyza 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 Uyza, güey Amantazo de corazón Ahora el Chapulín de la Rivera Y la pequeña Aileen Si algo sale mal pues aquí estaré Tranquila Se saluda Un hijo en sentido El gordito celular Único y original Se llama Abrázame Abrázame muy fuerte, amor Y nunca me suelte Y nunca me suelta Y nunca me suelta Ahora mi princesa Fiona Con mucho, mucho amor Ese mil amores Matrix Coquetona Ese Tini Rocky Vampiro De la Coyotera Es Apes Y su amor Dianna Y su amor Dianna Dos Peques Diego Lini Maritza Siempre pero para siempre con quien Uyza 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 Se llama Abrázame, Abrázame muy fuerte amor Cremas de manzanilla, Leo Nena, Karen Batman, S. Fresa, S. Chuchenta, Bambal, Apepona, Chiquis Siempre con quien, porque tu hijo ya no querías sufrir Tu corazón roto me necesitaba Abrázame, si algo sale, estaré Abrázame mi amor Tranquila, tus problemas son míos Para mi princesa Fiona, con mucho, mucho amor Necesitas, ya te ayudará Recordando tres aniversarios, Super Tacos y Cuñadito Te desmadren la cabina, Chapulín de la Rivera La dueña de la tiendita Y su psicoamante Ángeles Oye mami El cielo azul El pasto verde A ti Jacqueline Te amareas a la muerte Lo dices enamorado Ese rechincado chino Amor, amor Amor guisar maniata La que representa Aja la baraja Llegó la pequeña Wendy Siempre apoyando al wizard La pequeña Wendy Y mis hermanas Van Cashman Hoy para Henry Fanny Cari Y la pequeña Wendy Hermanas Van Cashman Que me salude tu amante gordito Saluda a tus socias mami Me necesitaba Y el amor Único y original Se llama Abrázame Dedícaselo a tu novia A tu esposa A tu amante Dedícaselo y dile Oye mami Abrázame Abrázame muy fuerte Y nunca me sueltes mi amor Para mi princesa Fiona Con mucho, mucho amor Usagüe Ponle sabor gordito Porque hoy venimos inspiraos Si algo sale Sí señor Y tú sabes por qué mi amor Tranquila tus problemas son míos también Abrázame mami Si lo necesitas Lárgate a llorar Sonido Caney Nos vemos en su aniversario Todo confirmado Los hermanos Sánchez José Sánchez Yaret Sánchez Yazbet Sánchez Y Israel Sánchez Y todos mis hermanos Sánchez Con un amantazo de corazón Con un amantazo de corazón La chaparrita del sabor Genesis Desde el sol ya más alto Tranquila tus problemas son míos también No quiero un tono Mucho menos Corona Mándame un saludo Con la voz Perrona Supertaco su cuñadito Maricha Rocky Es Estilín Es Estilín Y algo Coquetón Peppona Siempre con quien Tranquila tus problemas son míos también Si no necesitas Ni cerveza ni vino Para el Chapulín de la Ribera Que te gritaré Siempre vino Apoyando a Chigón de Santo Navarro Apoyando al Wizard Chapulín de la Ribera Y esa es la pequeña Aileen La que representa Las Ladies B.A.B. Que me saluda tu amante gordito Supertaco su cuñadito Talgo Siempre con el Wizard Amantazo pa'l cuñado El Gonzalo Marga Entre chamarras y gorros Llegó la organización Que no hay de gandalla Incorregible es el sabor Fui sermanía de corazón Ese Chino Luqui Mariano De Calco Próximo aniversario Nacidos del Odio San Antonio Abad Dimer y Somorcito Coraz Tamalito y Betty Gohan y Cecilia Pati su jefe loco Ese abuelo Abuelo y Estela Su pequeña pelucita Pacheco del Valle Desde hace 20 años con quien Y abrázame Si algo sale Abrázame mami Estaré Abrázame mi amor Tranquila Y nunca me sueltes Escucha esto Mi princesa Fiona Con mucho, mucho, mucho amor Usa hueá Ya se va Agoniza y se va Escúchenlo Dulce Flores Y esa yo sé Y toma la VIP Posa Edwin Sakari Abrázame mi amor Y nunca me sueltes Un diálogo Un diálogo Un diálogo El consentido De San Antonio Abad El gordito celular Contaba mi abuelo Que en un diciembre Antes que naciera Dios Se dio allá En una tierra lejana La historia del niño Dios